Hola, muy buenos días a nuestros seguidores de Import System. Nos han hecho esta pregunta acerca de los equipos que son un poquito obsoletos y viejitos, que están muy lentos. ¿Cómo pueden hacer para mejorar el rendimiento de estas máquinas? Pues les contamos que salió una nueva tecnología, que son unos discos duros de estado sólido, que estos se conectan a sus máquinas, a sus computadores, y van a permitir que sus computadores sean mucho más rápidos y trabajen en un 100% mejor a los que están trabajando actualmente. Esto se puede instalar en computadores de escritorio y también en computadores portátiles. Si es necesario contar con un técnico o con un conocimiento para poder instalar estos discos duros y reinstalar todo el sistema operativo. Pero es una opción muy viable y menos costosa que cambiar toda la máquina y va a mejorar el rendimiento. Hagan la prueba. Muchas gracias por seguirnos. Acuérdense, estamos en las redes sociales como importsystem.com o en nuestra página www.importsystem.com. Muchas gracias por seguirnos. Gracias. 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 Gracias.